¡Trofe! ¡Trofe! ¡Dale, dale! ¡Aako estamos! ¡A això estamos! ¡Aako estamos! ¡Aako! ¡Basta estamos! ¡Aako! ¡B Kimchi! ¡Gracias! 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 ¿Habla, hijo de puta? ¡Habla de la concha a tu madre! ¡Alguardo sin culeos! ¡Gracias! ¡Tiene que acharlo, curiados! ¡Tiene que acharlo! ¡Aman, culiao! ¡Aman, capito, culiao! ¡Chumpaverga! ¡Viene Marín, papá! ¡Viene Marín, papá! ¡Viene Marín, papá! ¡Viene Marín, papá! ¡Campito Chupaverga! ¡Ven a un fuleo! 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 ¡Dale distancia a la concha de tu madre! 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 Uno a uno está el partido. Parece ser que va a haber penales en la cancha del Rivadavia. Uno a uno está el partido, señores y señores. Se vienen los penales, parece. ¡Dale distancia a la concha de tu madre! El partido sigue siendo 1-1. Están quedando los últimos minutos. Si el resultado sigue así, hay penales. ¡Vamos, menino! ¡Ya somos ambitious! ¡Los robots! ¡Los robots! ¡Suscríbete al canal! Sigue empatado el partido 1-1, ya quedan pocos minutos. Sigue empatado el partido 1-1, ya quedan pocos minutos, vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos, vamos a irnos. Sigue empatado el partido 1-1, ya quedan pocos minutos, vamos a irnos, 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 vamos vanos, Tiro libre, Barrio, Barrio, Barrio. Barrio, 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 Barrio. Barrio, Barrio, Barrio. Barrio, 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 Barrio. Barrio, 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 Barrio. Barrio, 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 Barrio. Barrio, 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 Barrio. Barrio, 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 Barrio. Barrio, 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 Barrio. Hay penales. Barrio, 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 Barrio. Barrio, 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 Barrio. Barrio, 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 Barrio. ¡Gracias! Los técnicos que seguramente estarán dando la lista de los primeros pateadores tanto para Belgrano como para arriba Davia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!